...y que de ninguna manera tiene interés, revelar por los intereses de sus agremianos, a los representados. Estamos frente al compañero Edgar Salomón, un diputado que siente menosprecio por los campesinos, ya que el 15 de noviembre entregamos un documento dirigido al Congreso del Estado, en donde le solicitamos a él principalmente que encausara este movimiento. Pero como no le interesa, ha hecho caso a mí, dando muestras del menosprecio que siente por las comunidades campesinas del Estado de Colombia. Es por ello que decidimos hacer una parada aquí, para recriminarle y decirle a que ante la falta de sensibilidad y ante la falta de respuesta que tuvimos al documento, siendo el Presidente de la Coordinación Política del Congreso del Estado, no dio respuesta alguna. Este diputado, como muchos más, son ajenos y mantienen una patrilla al movimiento campesino. Compañeros, cuando se acerque este compañero a sus juntas auxiliares, casos no le haremos. Así como él nos ha hecho casos, casos no le haremos a él, ni tampoco de ninguna manera. Podríamos apoyar cualquier proyecto que le encabece. Que le quede claro, este diputado hizo caso a mí, hizo a sus demandas. Este diputado no quiso tomar en sus manos las riendas del movimiento. Este diputado impió a menosprecio por ustedes. Vamos a avanzar, porque estamos ya llegando a la presidencia municipal. Eso es lo que pide. Pero no se nos olvide, compañeros, este diputado no los apoyó, no lo les caigó. Y sí se incluyó a menosprecio por ustedes. Compañeros, efectivamente, hoy señores que damos cuenta más que nada a quién vamos a elegir. Por ahí, por medio de los medios de comunicación sabemos de que el licenciado Edgar Salomón Escoza ahora hoy quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¡Ay, se los dejo de tarea, compañeros! No queremos representantes que no estén de lado del pueblo. Adelante, compañeros.